El 20 de enero de 2015 el gran rapero venezolano cancerbero con nombre real Tyron José González Orama perdió la vida después de caer de un décimo piso en la ciudad de Maracay saliendo varias teorías sobre lo que sucedió ese día desde personas que asumían que tuvo una pelea con su amigo llamado Carlos Molnar por haberle pillado durmiendo con su esposa hasta algunos asumían que el gobierno estaba detrás de todo esto porque justo ese día las cámaras de seguridad no funcionaban y más tarde la esposa de Carlos llamada Natalia Mestica se marchó del país otras personas decían que él mismo tomó esa decisión ya que supuestamente sufría de esquizofrenia que por algunos más tarde fue desmentido pero entonces ¿por qué después los cristales de la ventana estaban nuevamente bien colocados? ¿o por qué cayó a 5 metros de distancia del edificio? en todo caso tendría que ser lanzado y con mucha fuerza sin tener en cuenta que más tarde se descubrió que tenía la mandíbula partida, moratones y marcas de golpes en la cara y en el cuerpo ¿qué es lo que sucedió ese día? ¿qué es verdad? ¿y qué es mentira? pues eso lo descubrirás hoy mismo Tyrone Jose nació el 11 de marzo de 1988 en el hospital Lídice de Caracas en Venezuela siendo su padre José Rafael González Ollarves y su madre Leticia Orama mudándose a su familia cuando el pequeño cancerbero tan solo tenía 4 años al vecindario de Animas 1 de La Pica en Palo Negro pero tristemente su madre falleció tan solo 5 años después siendo criado mayormente por su padre y según las propias palabras del rapero afirmó que su infancia no fue muy fácil pero supo seguir adelante pasando por buenos y por malos momentos decía que tenían suficiente pero tampoco el dinero era ilimitado empezando a rapear con tan solo 11 años haciendo freestyle sin ni siquiera saber que iba a cambiar completamente el mundo a todo esto el año posterior un grupo de música llamado La Familia del Padrino le ofreció salir en el disco que iban a lanzar pero el padre de cancerbero se lo acabó prohibiendo durante estas fechas también fue cuando su hermano perdió la vida por culpa de la violencia en Venezuela pero para ser más preciso estuvo involucrado en un tiro algo que marcará para siempre la vida de cancerbero y formará parte en la influencia en sus canciones siendo una de las más conocidas es épico en donde recitó cosas como hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre diente por diente, ojo por ojo es esto pero oye Jim ¿qué significa la palabra cancerbero? este era el perro de tres cabezas que custodiaba la entrada al infierno impidiendo que entraran los vivientes y que salieran los muertos y de por sí lo representaba sentado a los pies de Hades de la mitología griega o Plutón de la mitología romana considerándose cancerbero más bien el guardián de los pensamientos antes que otra cosa fue por eso una de las razones por las que recibió varios apodos como índigo el chamo gonzález o el último poeta hardcore sucediendo ahora algo increíble en 2002 se hizo amigo del productor leonardo díaz más conocido como afro man y manuel galvis también conocido como black kamikaze que le educaron todo acerca del mundo del rap creando estos dos últimos su grupo llamado códigos de barrio trabajando más tarde con otro grupo en palo negro en maracay llamado tumbe 380 añadir también que cancerbero y su amigo hicieron muchísimas más cosas juntos el único problema es que no tenían las suficientes herramientas para ponerse a grabar ya que ni siquiera tenían un estudio de todos modos hablaremos más de esto más adelante vamos por paso conociendo también más adelante al hombre llamado artísticamente Lil Supa aunque su nombre real era Marlon Morales que se puso en contacto con Luis Muñoz que lo invitaron a participar en la producción del trabajo llamado básico que era un juego de palabras de base y contenido siendo estas fechas donde el artista cancerbero empezó a recibir mucha atención más por parte de las personas creando el famoso estudio también llamado El Techo sobre el que hablaremos en más detalle más adelante porque cuál fue el primer álbum que grabó en este estudio ahhh eso lo descubrirás después de esta parte El Techo es el estudio donde grabamos que es un antiguo baño que queda en la planta banda de la casa Gide acondicionado como un estudio casero y es donde hemos hecho todo o sea yo grabo todo aquí Siendo en lo especial que habían varios artistas emergentes en el primer proyecto que te he mencionado obviamente del género del rap y del hip hop de todos modos este trabajo se acabó transformando en un grupo musical donde el principal objetivo era rechazar la violencia naciendo aquí el rap a conciencia resaltando principalmente la manera en la que codificaban mensajes de construcción de paz a un público que ya estaba predispuesto a prestarle atención a las letras lanzando cuatro años más tarde un disco con Leusupa llamado Kanthu Indigos que tuvo una muy buena recepción llegando a hacer con esto una gira nacional sacando el año posterior que fue en 2009 el proyecto titulado Nuestra doctrina no es un dogma es una guía para la acción luego nuestra doctrina no es un dogma es una guía para la acción es un mixtape que saqué vida y muerte obviamente vida en realidad no lo no lo no supe que se iba a llamar vida hasta cuando ya estábamos a punto de terminar el disco mi excusa de ponerle vida porque yo dije así Ana va a caer un terremoto nos vamos a morir no sé que deja la vida aquí le decía echándole broma a capuz que deja la vida y tal es el legado y le pusimos vida que no era realmente un trabajo nuevo sino una compilación de varias canciones ya lanzadas anteriormente distribuyéndola a una manera muy diferente a como lo hacen artistas hoy en día que fue subirla completamente gratis a internet grabando su primer álbum de estudio en 2010 en el techo titulado vida poniéndole este título justo al finalizar el álbum ya que le dijo a los productores que tenían que dejarse la vida en este disco de la que podemos destacar enormes canciones como vida y hace falta soñar que más tarde se convertirán en increíbles palos para la historia de la música en Venezuela y en todo el mundo y antes de profundizar acerca de los trágicos hechos que le llevó a perder la vida en 2012 lanzó su disco llamado muerte que fue la contraparte de su álbum que anteriormente te he mencionado pero entonces que diferencia hay entre vida y este trabajo digamos que este tenía unos sonidos muchos más oscuros los temas y el ambiente de este eran muchos más negativos haciendo un espectacular contraste con el álbum anterior llegando a comentar que hizo este segundo álbum para desahogarse con todo lo que estaba viviendo de los cuales podemos resaltar enormes obras de arte como las canciones de Jermias y Maquiavélico también como te habrás dado cuenta su estilo era completamente underground de manera que cuando subió su álbum a internet tuvo más de 150.000 descargas según algunos comentarios esto principalmente se debía a que él no tenía muchos conocimientos acerca del internet y prefería también crecer por su propia cuenta ya que su música nunca fue comercial y ni siquiera llegó a sonar en la radio aún así continuando con esta fascinante historia en 2013 colaboró con la cantante Mala Rodríguez en la canción llamada Ella pero esto no se queda aquí porque llegó a lanzar un disco con Apache llamado Apa y Can que tenía canciones icónicas como Stop y Ready llevándonos todo esto al día del 19 de enero de 2015 detallaré a continuación todas las teorías y todas las pruebas legales que existen a fechas de hoy porque yo tampoco me creo que perdió la vida así porque sí hubo un pésimo trabajo por parte de la policía y del gobierno y tampoco me creo mucho la teoría por parte de Natalia que era la esposa de Carlos pero vamos a profundizar en todo eso ya mismo esa misma noche del 19 Can Cerbero se fue al apartamento de su amigo Carlos Monart también muy conocido por ser el bajista de su grupo localizado en el décimo piso del edificio del camino real en la urbanización Andrés Peyo la razón por la que se dirigió a la casa de su amigo no fue para trabajar en música sino que para celebrar el cumpleaños de uno de los hijos de Carlos y después por una serie de sucesos el 20 de enero del día posterior el cuerpo de Can Cerbero con tan solo 26 años fue hallado a tan solo 5 metros de distancia del edificio donde supuestamente iban a celebrar el cumpleaños según la historia por parte de la esposa de Carlos llamada Natalia esta contó primeramente que Can Cerbero sufría de esquizofrenia y que se levantó después de una larga siesta muy enfadado con Carlos Molnar utilizando un cuchillo para acabar con él desatándose una enorme pelea en este apartamento que fue una de las razones por las que toda la casa estaba medio destrozada algunas personas decían que fue por temas de dinero pero esto lo tocaremos en unos instantes continuando con esta historia por parte de la esposa afirmó que después de acabar con su amigo se lanzó del décimo piso que no tenía mucho sentido porque aterrizó a cinco metros de distancia del edificio y encima con los pantalones bajados ¿qué? esta también afirmó más tarde en su testificación que le habían dado un pequeño espacio en el apartamento de la casa para que él pudiera pasar por su etapa de paranoia por lo que una vez que esa noche se marcharon los niños con la abuela Can Cerbero y Carlos empezaron a discutir pero esa pequeña discusión se acabó transformando en una enorme pelea que llevó a Can Cerbero a clavarle numerosas veces el culo en la espalda a Carlos y más tarde lanzarse por la ventana cayendo supuestamente de espaldas pero esto no daba la explicación a por qué tenía la mandíbula partida o por qué le faltaban una serie de dientes más tarde ¿acaso Carlos le golpeó tan fuerte? automáticamente la familia de Can Cerbero desmintió el tema de la enfermedad mental y sobre una supuesta pelea entre Carlos y él ya que llevaban años trabajando juntos y habían terminado una gigantesca gira por todo Latinoamérica siendo el primero en hablar ante los medios el propio primo de Can Cerbero que saldrá varias veces a lo largo de todo este vídeo para desmentir toda esta serie de calificativos de ofensas en contra de la memoria de nuestro querido Can Cerbero a nuestro primo Can Cerbero era un muchacho genial brillante inteligente su música estaba dirigida específicamente a la juventud hacia aquella juventud que estaba enfocada en los vicios en los problemas familiares en los problemas de cualquier índole y ese era el llamado que él hacía a través de su música era una música ruda pero una música real entonces por eso que hoy estamos acá toda su familia todos sus allegados para decir que él no era ningún esquizofrénico que él no era ningún demente y que si cometió un delito bueno la justicia divina se encargará de él pero nosotros queremos destacar que él era un muchacho inteligente brillante educado atento de todos modos ahora en unos instantes volveremos otra vez con su primo una pregunta que aún quedaba por los aires era entonces por qué Natalia dijo que si sufría de esquizofrenia y por qué ella se marchó más tarde con sus hijos del país exactamente a Chile llevándonos esto a que en la gira durante aquellas fechas se hicieron alrededor de 6.000 dólares dinero que por cierto nunca fue encontrado lo utilizó Natalia para marcharse con sus hijos del país vamos a continuar según testigos y personas cercanas a Cancerbero la única persona que se encargaba del tema económico era Carlos que curiosamente más tarde ella nunca llamó a la policía y ni siquiera llamó una ambulancia se esperó hasta el día siguiente defendiéndose ella con el argumento de que estaba en estado shock y no sabía cómo reaccionar mientras todo esto estaba ocurriendo afirmando que mientras la discusión estaba realmente estallando por los aires ella se fue a la otra habitación para buscar en internet cómo tratar con una persona que tiene problemas mentales algo que sinceramente me parece muy raro porque no se necesita ser ingeniero ni tener tres másteres diferentes para comprender que cuando dos personas están discutiendo sería buena idea intervenir para calmar las cosas esto es por naturaleza humana no tiene más aparte si fuera verdad que ella dijera que le hicieron un hueco en la casa para que él se recupere de la depresión como pensabas ayudar a esa persona en caso de que las cosas se pongan demasiado feas no tiene mucho sentido ni ella sabría reaccionar de ningún modo entonces ella es cómplice tiene algo que ver vamos a descubrirlo una vez que se tirara supuestamente cancerbero por la ventana la policía revisó en detalle dicha ventana que curiosamente tenía un estilo de persiana con vidrios la cual estaba completamente intacta después del supuesto salto que por todo el caos en la casa mínimamente debería de estar rota o tener algunas marcas pero no no las tenía aún así también podemos considerar que la investigación por parte de la policía fue pésima porque ni siquiera sacaron las huellas dactilares de la ventana que nos hace reflexionar sobre si este caso fue manipulado por alguna persona importante ya sea perteneciente al gobierno o algún político que lo quería ver sin vida por ser un activista que lo detallaré ahora en breve tampoco podemos dejar de lado que Natalia más tarde se marchó del país sin querer dejar un testimonio que aún así tuvo que testificar más tarde porque el caso fue reabierto de todos modos un dato también bastante curioso es que mientras que su amigo llamado MCiclopedia veía todo lo que estaba ocurriendo en la televisión sobre la supuesta pérdida de Cancerbero este le mandó un mensaje que fue leído pero nunca fue respondido mientras que Cancerbero ya no estaba entre nosotros así que quien tenía el móvil estas son las propias palabras y después continuaremos hablando más del tema porque esto tan solo es el comienzo yo le mandé mensajes de Whatsapp a Cancerbero preguntándole si estaba si Cancerbero ya estaba y alguien vio los mensajes de su celular ¿en serio? más tarde misteriosamente el teléfono de Khan desapareció y por algún modo u otro acabó en las manos de su propio padre llevándonos todo esto a otra serie de hechos bastante raros que a continuación te voy a detallar ya que una vez que se analizara el cuerpo de Khan este no tenía ningunas manchas de sangre de otra persona las únicas que tenía eran las suyas algo también bastante raro ya que si tú tienes un enfrentamiento con una persona con tal de darle un golpe a la otra causarle daños que lleguen a producirle sangre en tu propia mano tienes una prueba de sangre de la otra persona que entonces no explica la teoría de que los dos supuestamente se habían peleado algo también que es muy raro el otro dato a tener en cuenta es que el cuchillo con el que Carlos fue apuntado más tarde en la espalda nunca apareció la policía afirma no haber encontrado el objeto clave con el que Carlos acabó perdiendo la vida algo que también me parece súper raro habrá escondido Natalia el cuchillo lo habrán escondido los federales cuando estaban ahí ha hecho la policía un pésimo trabajo en este caso vamos a seguir muchos ojos apuntan de que todo esto fue un claro objetivo por parte del gobierno ya que Can Cerbero no solo era un rapero sino un activista que luchaba contra el lado político de la derecha de Venezuela aún así otro dato que no hemos cubierto en detalle es que Can Cerbero apareció con el pantalón bajado hasta los talones esto nos lleva a otra supuesta teoría de algunas personas que decían que Can estaba manteniendo relaciones a escondidas con la esposa de Carlos y que en pleno acto fue pillado de ahí Carlos se enfadó tanto que se enfrentó a su amigo y más tarde lo lanzó por la ventana que tal vez explicaría por qué Can tenía la mandíbula partida y por qué tal vez le faltarían unos dientes en ese hipotético caso Carlos se hubiera vuelto completamente loco que muchos testigos afirmaban que Carlos no era capaz de hacer algo así ni loco la cosa hubiera continuado con que Natalia más tarde se enfadó cogió un cuchillo y acabó con su verdadero esposo de todos modos el gran youtuber Deto le hizo una entrevista hace un año al primo de Can Cerbero el que también fue entrevistado en su momento por los medios y lo contó todo en primera persona justo a unas horas de estos sucesos y después continuaremos con más cosas primero la ventana era alta como más por encima de la cabeza tengo entendido porque es una ventana de una cocina entonces primero subirse allí quitar los vidrios con aquella calma y luego subirse y lanzarse la persona en un estado psicótico se lanza con todo y vidrios o sea eso es lógico claro porque yo cualquier persona en un estado de ansiedad de esquizofrenia no va a quitar los vidrios cuidadosamente para lanzarse no la persona se lanza y ya se podría pensar que los vidrios habían sido sustraídos previamente si los vidrios parece que fueron sustraídos a pesar de todo esto tenemos que tocar otra vez el tema del dinero llevándonos esto a la persona llamada jose castro el encargado de llevar a pache y cancerbero por todo el país de méxico el que supuestamente le pagó demasiado a can para más tarde dividir las ganancias con su compañero sucediendo esto tan solo a un mes antes de la trágica perdida del rapero afirmando más tarde del representante de apache que jose castro le debía dinero a can y encima enterarse más tarde que éste se quedó con más dinero del que debería de recibir decidió acabar con él de una vez aún así esta teoría también me parece un poco rara otra gran conspiración barra teoría fue la de acerca de kpu de que él estaba detrás de todo esto el por qué este era el ex manager de cancerbero el que tenía el poder de todos los derechos de autor del artista este tampoco se tomó el tiempo en hablar más tarde con la familia acerca de la distribución justa respecto a los ingresos de su música pero cómo sería capaz de acabar con estas dos personas al mismo tiempo involucró a natalia de algún modo la sobornó de todos modos esta teoría la ha investigado bastante y pierde mucho interés porque más tarde el padre de cancerbero fue el que recibió todos los derechos de autor de las canciones de su hijo tristemente se quedaron muchísimas preguntas sin responder a fechas de hoy escribiendo su último tweet que decía toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro donde está toda la bondad quien ha muerto y su última publicación en instagram fue el 19 de enero de 2015 que decía curiosamente lo siguiente y es que yo no quiero ser soldado indisciplinado pero la orden que usted me ha dado no la pienso obedecer por tratarse de una falta garrafal a los derechos de los seres humanos el rey queda insatisfecho y es la del pueblo la que en vano ven correr yo protejo al inocente me arrodillo frente al justo y si al diablo he dado gusto has ido buscando el bien porque yo no quiero ser soldado indisciplinado pero menos quiero ser gatillo de lucifer y como el propio cancerbero dijo no se el que se va solo el que se olvida y si te ha gustado este vídeo tengo muchísimos trabajos más increíbles que te los dejaré por aquí yo soy jim de chupy sauce y gracias por darme la oportunidad de hablar de una gran estrella y gracias y gracias Gracias.